Tuviste con muchas mujeres en un tiempo, muchas personas. ¿Te dolió ese estigma que hubo mucho tiempo en la farándula de que eras como el mujeriego? ¿Te llevó en un momento? Es que no era. Sí, era bien mujeriego, tuve hartas polóvolas, disfruté harto. No me puedo, como en el fondo, desmarcar de algo que era verdad. Claro. Ahora, en la juventud, ahí es donde yo también como que digo, la gente cambia y estamos hablando cuando tenía 27 años y hoy día 43, ¿cachai? O sea, no puedo responder a lo... Pues como nadie, tal vez de mi edad, pueda como en el fondo hacerse cargo... Estoy hablando, ojo, hacerse cargo de algo como en el fondo de poder haber... de cambiar, digo, como en frente a una relación sentimental. De las cosas que uno hace, hay que hacerse cargo, sí o sí. Pero en el fondo, como decía, a mí me decía, hoy día erí un mujeriego que no tengo ni polola y no tengo polola hace rato, ¿cachai? O sea, como que obviamente he cambiado en ese sentido mucho porque todos los seres humanos maduramos, unos antes, otros después. Y parte de la maduración del ser humano también es como valorar muchas veces lo que uno tiene como en lo laboral, en su familia, con la pareja. O sea, y eso hace también de que uno tenga otra perspectiva y respete mucho más a la persona con la que está. Yo en algún momento carecía de eso, ¿cachai? Y hasta que me pasó como que en verdad entendí. Yo creo que ahí hubo un clic importante. O sea, cuando me fueron infieles en algún momento de mi vida y yo quería mucho a esa persona, entendí el dolor de que yo le había causado a mucha gente antes, ¿cachai? De no tomarse en serio las relaciones y de andar por la vida como un poco así, la vida loca y qué sé yo. Y ahí como que lo entendí y de ahí en adelante también cuando me puse en pareja, como tener como súper claro que si yo en el fondo dejaba de sentir lo mismo por esa persona, que te puede pasar, que es súper válido, pero también es súper válido el ser claro con esa persona y decirle, ¿sabéis qué? A lo mejor hasta aquí nomás llegamos, te doy las gracias, pero entiendo que si esto sigue, yo voy a terminar a lo mejor faltándote el respeto y no es la idea. O ponerlo claro desde un principio. Y eso es mucho más sincero y yo creo que es lo que yo me esperaría también de una pareja, ¿cachai? Prefiero en el fondo saber dónde estoy parado en la relación que en el fondo enterarme o darme cuenta de que tú ya no sentís nada o que no estás en la misma postura porque estás diciendo infiel o porque dejaste de ser la persona que eras, ¿cachai? Conmigo o para la relación. Entonces ahí como que también yo cambié un montón en ese aspecto. Entonces, obviamente, en ese momento, claro, si bien tenía esa fama, me tenía que hacer cargo porque era un poco lo que yo había sembrado y además públicamente, pero... Y con personas públicas que te involucraste también. Pero además, ¿cachai? O sea, en ese sentido, un periodo de mi vida y que también tenía un poco relación con mi pega, con el programa, con Gingo. Yo lo exponía, entendía que en algún momento me hacía como resaltar públicamente frente a alguno de mis compañeros o aparecer en la prensa, qué sé yo. Entonces también fue como una mezcla de varias cosas que finalmente no me arrepiento para nada. Pero sí como que hoy día, con la madurez que tengo, yo creo que lo hubiese enfrentado de otra manera en la que ver. Claro.